Puesto es en vivo, a todo color, con el sobrevive, el mejor en mesas, sillas y esceleras. Toma de refri. Arrinconan al campeón y lo castigan. El propósito aquí es, de alguna manera, y lo lógico es que se utilice una escalera para ello. Llegar al campeonato que está colgando arriba del ring. Lógicamente tienes que aniquilar a tu rival para que el camino sea un expedito y así conseguir la presea que tantos anhelan aquí en la WWE. No hay reglas, es tierra de nadie. Puedes utilizar mesas, sillas y escaleras para doblegar a tu rival. Y parece que lo primero que va a usar en contra del rival es una silla, el señor CM Punk. Ahí viene. ¡Wow! Con el filo de la espalda. Y ahora, ¡oh! En la espalda. Se escuchó en todo, en todo Los Ángeles. Y están haciendo las cosas como todo un experto. Si en Punk ya metió una escalera al ring. Cree que es suficiente lo que le ha hecho a Jeff Hardy. En esa parte es experto por la lucha de el contrato de dinero en el banco. Pero no contaba con el gran poder de recuperación de Jeff Hardy que viene a acabar con sus planes. Suscríbete el giro al vecino. Los bloquean, envían a las cuerdas, regresa con el cortito Jeff Hardy. Otro más encima de la cabeza de CM Punk y le están dando y los consejos al retador. Algo que pasó sin verse mucho es cómo estuvo de cerca la pierna de CM Punk. Doble impacto en el pecho de CM Punk. De ser lastimada por las puntas de la escalera cuando lo hizo caer Jeff Hardy. Con la combinación, sí, Jeff Hardy trató de conquistar la victoria CM Punk. Pero fracasó y ahora el que está en el ring es Jeff Hardy. Prácticos con sus cámaras fotográficas. Guardando estos recuerdos para la historia. En ruta. Hacia el triunfo. Y si llega el título, mantenerlo en su poder Jeff Hardy. Pero ahí está CM Punk. Y patada va, patada viene. Lo derriba a Jeff Hardy de la escalera. O te vas, o te vas. Misotones al cuerpo de Jeff Hardy. Lo carga. Escapa Jeff Hardy al peligro. Y onda CM Punk a comerse la escalera. Bonita, carnita. Pero bien doloroso para CM Punk. De esta lucha se ha estado hablando desde que fue anunciada. Los ingredientes están ahí. Esto puede ser el mejor combate del año 2009. La gente quiere mesas. Prepara el trampolín Jeff Hardy. Esa es la silla. Oh, lo frena en pleno vuelo. Sí, el Pony lo deja ver. Sobre el espaldador de la silla metálica. Esto es la ferocidad de estos combates. Aquí no hay piedad. Y el que queda libre para atacar a Jeff Hardy es CM Punk. Miren esto. La punta de los nervios es lo más dañino ahí. Por eso es que usted ve al luchador en el piso. Cómo estaba meneando los dedos de la mano. Es para ver si todo está trabajando bien, funcionando bien. Cuidado. ¡Wow! Ataca con la escalera CM Punk. Se la deja caer encima a Jeff Hardy. Y le repite la dosis. ¡Wow! Mucho, mucho más agresivo este momento CM Punk. Es el que ha tenido mejores oportunidades para utilizar una silla y varias escaleras. Y pensar que hace solamente cuatro meses CM Punk era uno de los luchadores más queridos aquí de la fanaticana. Y la verdad que ha estado trabajando arduamente para convertirse en uno de los más odiados. Azotón contra la esquina para Jeff Hardy, patada cruzada que lo derriba. El ego, la ambición, se convirtió en el juez y verdugo. Y nadie, nadie se le escapaba de su juicio. Afuera el campeón. Parece que se le asimó el caer. Cuidado. Mirando a todos. CM Punk. Me parece que tiene ganas de atacar. Corriendo de dentro hacia afuera. Rimianes. Súper tope a través de las guardas. Impacto brutal. Y ya no va a vuelo para llegar en el aire por lo menos tres o cuatro pies más. Ahí está la repetición. Y aquí estamos hablando de pesos completos ya naturales que están sobre las dos. Dos veinte. Parando la mesa vemos a CM Punk. ¿Quién será el plato fuerte? Me parece que está pensando en Jeff Hardy. Tengo un saludo sospecho. CM Punk se ha mantenido alejado de todos hoy desde que llegó el coliseo. No dio entrevista, solamente la que ustedes vieron con Josh Matthews. No, no, no. Un poquito, cuidado. Se libera Jeff Hardy. Prepara otro ataque en una silla CM Punk. Cuidado. Cuidado. Por poquito. Contraataca Jeff Hardy. Responde CM Punk. Cruza a Punk. Trin que evita el impacto sobre la escalera. Por favor, evita el impacto con la silla. Le tomó bala. En pleno vuelo. Y se le dio en el huesito del codo. Y eso fue lo que pasó. Tú estás pegado en el huesito del codo. No. Usted mismo se ha pegado ahí en su casa. Como duele. Escuchen eso. Ahí fue precisamente. Ahí, 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 mamá. Le muestran la barrera de cerquita a CM Punk. A punta. Trampolín. Patacruzada. Ahora sí que le salió bien. Puso a temblar a CM Punk. Come on, Jeff. Get in there, buddy. Ahora, obsérvese la distancia que tiene que cubrir. Utilizando la silla como trampolín. Para volar y llegar de a 100 puntos. Matinando, Jeff Body. Durísimo ese golpe. Ay, mamá. En la espalda de CM Punk. Y ahora lo van a acostar sobre la mesa. Lo ablandan. Lo tienen bajo control. Oh, oh. ¡Pelibro, Carlitos! En Los Ángeles, California. Volando como Los Ángeles. Pero se aporta CM Punk. Y rompe la mesa con su cuerpo, Jeff Body. No me gustó como sonó eso, Carlos. Llevaba tanto vuelo. Explotó la mesa. Al quitarse CM Punk. Por poco no logra quitarse CM Punk. Observen. ¡Wow! La vida es así. Cuestión de centímetros. De milímetros fue en ese caso. Y ahora cargando a la madre de las escaleras CM Punk. CM Punk. Y es lo correcto. Si está lastimado el campeón, él busca el oro. Que se resuelva Jeff. Muchos en el público gritándole a Jeff. ¡Vamos! ¡Levántate! CM Punk muy cerca de la victoria y del título del campeonato mundial completo en este momento. Se llevará el campeonato hacia Chicago CM Punk o se quedará en Camerón Carolina del Morte con Jeff Body. Con esa escalera sí queda bien cerquita del campeonato. ¡Va llegando! Asciende hacia el triunfo CM Punk. Como le digo a los jóvenes, ¡No se rindas! Pero ya está de regreso. Y ataca Jeff Body. Golpea en la espalda al rival y comienza él a escalar la estructura metálica. ¡Wow! No tocó, tocó el título. ¡Mira la mierda! Lo volvió a tocar, pero le es escurridizo todavía. Ataca CM Punk. ¡Cuidado! Está cerca. CM Punk estaba cargando sobre sus hombros a Jeff Body. Jeff Body contraataca. ¡Superbopazo! Lo partió en dos. La iniciativa en el ataque sobre la escalera en un momento la tuvo CM Punk, pero cambió las cosas a su favor rápidamente. Jeff Body con ese súper bombazo. Ahora, Jeff está a punto en dos ocasiones de llevarse el campeonato mundial para su casa. ¡Oh! No, 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 no. ¿Viste el impacto? A la velocidad que lo lleva tienes que ser un luchador para gustarte ganarte el dinero así. Este es un sacrificio físico, mental. Hay que vivir con el dolor. El luchador o los luchadores se alimenta del público, de los aplausos. Esta es su vitamina, su adrenalina. A ver si llega a la cima Jeff Body. ¡Ahí está! Pero le mueve la escalera y también se le estima con la cuerda. Y cayó mal. Se abrió completamente en compás las piernas. El árbitro revisando si puede continuar, Jeff. Amigos, hemos visto cosas atroces en este tipo de combate. ¡Miren esta! Ahí la zona superior castiga la pierna izquierda de Jeff Body. Y la cabeza estaba a punto de... No sé si tocó fuerte el esquinero también. La peor lesión que he visto en este tipo de combate casi le destroza el rostro a una superestrella. Pudieron que operarlo para repararle los huesos faciales. Un aspecto brutal. Ataca, matraca, los dos sobre las cuerdas. ¡Miren eso! ¡Los dos sobre la escalera! ¡Sufre siempre! ¡Sufre siempre! El que se llevó el peor golpe fue Jeff. Jeff cayó completo sobre la escalera. Pero si enfoca yo sobre el filo, el borde en la parte superior de la plataforma de la escalera. Tortura, dolor, agonía. Esto no es para cobardes. ¡Cierra la valiente! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo! Otra toma. Falta de la espalda de Cifón recibe el impacto del borde de la plataforma. Claro que el cuerpo de Jeffery golpea de lleno los peldaños metálicos. Los dos arriesgando su anatomía al máximo por ese oro. ataca a Pong. Lo bloquea Jeffery patada sobre Pong. ¡Y lo del destino! Lo ayudará a esto a alcanzar el oro. Quiere asegurarse. Y aparentemente va a buscar algo espectacular y definitivo desde la esquina. Porque el oro le queda muy lejos de la esquina. A mí me da la impresión de que va a tratar de aniquilar definitivamente a Pong. ¡Sí, señor! ¡Oh, sí! Movimiento que no rimó. Lo reciben con quebradora en forma de rodillas en todo lo alto. ¡Brutal! Le dañaron la inspiración al poeta de la lucha. ¿Y cuánta tortura podrá resistir Jeffery? ¿Cómo tienen todavía energías para vencer ese tipo de maniobra? Lanzándose desde la esquina Jeffery. ¡Esto es WWE! ¡Es la pasión! ¡Es la mejor lucha libre del mundo! ¡Para ustedes la mejor fanaticana del mundo! Y ataca Cienpon rodillazo. Insigne en la mandíbula de Jeffery. Lo enganchan con enorme candado pero contra Cienpon y rompe la mesa con el cuerpo de Cienpon. ¡Y la cabeza! ¡Golpea el piso también! ¡Wow! ¡Observa en la acción! ¡Cara Lance! ¡Es jugar con tu vida! Por eso insistimos niños, adolescentes que están viendo esto no imites la acción de la superestrella son ellos que son profesionales y se lastiman y muchos de ellos seriamente al punto que han perdido sus vidas. La motivación especial el orgullo el punto honor invade el cuerpo del campeón que quiere retener el título comienza a ascender por la escalera Jeffery viene el ataque desde la tercera cuerda de Cienpon increíble. Loquísima la maniobra. Arriesgadísima pero le rindió fruto a Cienpon saca Jeffery del ring. Otra toma una panorámica de un hombre que había recibido un bombazo contra la mesa. Cuidado le ha hecho dos veces con Ante y le ha dado esto a Jeffery con una silla lo lleva violentemente contra el poste pero frena Jeffery corazón a la cabeza de Cienpon y ahora se comió la escalera el retador le quería poner la silla como corbatín ¡Oh! Sábate Cienpon ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay vamos! Lo aplaza como si fuera una cucabalcha ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Chuchi! ¡Dama a los bomberos! Y rojísima le queda la espalda a Cienpon otro silletazo más para él mesa que se aproxima la mesa que le pertenecía a la ECW ¡Fuego! 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 Jeffery haciendo todo lo necesario para retener el campeonato conecta con un monitor en la cabeza así que empajando sigue en la sopa se les expanda el disciplinado ¡Toma! le apagó el televisor en la cabeza siempre peligro peligro y ahora sobre la mesa tiene que haber no quedado así que llega al techo del coliseo no fue esta la que utilizó una vez en resumen una silla como de este tamaño escalera enorme y no para llegar el cinturón sino aparentemente para destrozar así en con esta escalera se llega al cielo y se ven y baja porque no la puso en el interior del ring sino fuera amigos esto es altamente peligroso jamás jamás vayan a invitarlos en casa momento para la historia de somerslam nadie más osado que el jeffani el extremo oh no oh no peligro oh no oh no oh no lo hizo no saben los propios de desercerándose de la condición física de ambos escuchen eso algo ha pasado con tiempo algo ha pasado algo ha pasado con jeffani algo ha pasado aquí amigos que impacto brutal descomunal la velocidad con que venía miren ustedes la velocidad con que venía miren ustedes wow wow es la fuerza la velocidad el impacto la combinación amigos el equipo médico de emergencia está atendiendo rápidamente a jeffari y a CM Punk pero entonces que va a pasar con el combate y perdónenme amigos que estoy hablando de del combate en un momento que hay un ser humano en una camilla pero estamos narrando lucha esta lucha no ha terminado me preocupa mucho la situación física de ambos me preocupa mucho la situación física de ambos jeff quiere pararse y ahora el camino queda despejado para CM Punk ¡oh no! se libera jeffari quiere regresar al ring no hace caso a los médicos y a los entrenadores jeffari están tratando de regresar al ring amigos jeffari están tratando de regresar al ring amigos jeffari siempre haciendo el esfuerzo sobrehumano para llegar al título jeff no puede ni pararse jeffari las huellas del castigo en su cuerpo de alguna manera entra al ring se golpea la nuca en la cabeza a pasear entre las cuerdas que gran esfuerzo está haciendo y CM Punk ni siquiera puede ascender por los perdaños en la escalera amigos que dramatismo en este combate está cogiendo CM Punk también con una sola pierna que le funciona CM Punk comienza a ascender que gran esfuerzo está haciendo jeffari CM Punk tocando el título lo conecta jeffari en alto quiere el título jeffari lo conecta CM Punk CM Punk que lucha que esfuerzo jeffari a punto de ganar pantada de CM Punk para él que lucha para la historia te aseguro te aseguro que en estos momentos hay lágrimas en fanáticos de jeffari este muchacho arriesgó su vida pero a la postre la pujanza la perseverancia quizás hasta el factor suerte si puede utilizarlo como comentario le dio la victoria al nuevo campeón CM Punk ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿callaron las luces o son no puede ser? se apagaron las luces no puede ser se apagaron las luces pero si estaba el jeff ahí y es la gana ha regresado el Undertaker el Undertaker ha regresado es el enterramar ha regresado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!